El año 2016 ha estado caracterizado en el ámbito de la sanidad en Andalucía por el inicio de fuertes movilizaciones en todas las provincias en las que desde luego desde Izquierda Unida hemos participado activamente y lo vamos a seguir haciendo porque son problemas muy graves que el Partido Socialista se niega a reconocer, problemas de gestión, de escaso talento a la hora de poner las prioridades con las que afrontar los recortes que han venido impuestos y que lo que están haciendo es poner la alfombra roja al Partido Popular que está cuestionando el modelo de la sanidad pública universal y gratuita con esa colaboración inestimable del Partido Socialista. Han echado para atrás nuestras propuestas para acabar con los conciertos sanitarios que hace que haya empresarios ganando dinero con la salud del pueblo andaluz. Que la limpieza hospitalaria en la provincia de Cádiz se ha deteriorado de manera objetiva, que se han deteriorado las condiciones laborales de las mujeres que la prestan porque es un sector mayoritariamente ocupado por mujeres, es algo evidente y le agradecería a la portavoz del Partido Socialista que así se lo haga saber al equipo de la consejería que le ha redactado esta contestación porque seguro que esta contestación no me la da ella como gaditana, porque como gaditana conoce seguro, igual que yo, las movilizaciones de las trabajadoras, las concentraciones en las puertas de los centros sanitarios, las huelgas, huelgas en las que los servicios mínimos que se le han impuesto han sido del 100%, pero ya están en un límite en el que ni con ese sobreesfuerzo pueden suplir carencias tan agudas. ¿Qué necesita constatar la consejería para, si me permiten ustedes, meterle un paquete a una empresa cuando ha habido ratas en un quirófano? Lo que no hay es voluntad política porque lamentablemente no se le tiene el respeto debido a un colectivo de mujeres que hace un trabajo sin cuya labor sería imposible hacer todas las demás labores de atención sanitaria en la provincia de Cádiz. Seguimos con multitud de problemas. Ya lo último es el informe del Consejo General de Enfermería del 2015, Granada-Málaga, última y penúltima en recursos humanos de enfermería, el colapso que denunciábamos el otro día y que usted dice que no existe del regional de Málaga, infraestructura cerrada a pesar de todo lo que se inaugura o que no se abren. Y lo que vemos es que Pascual es mucho Pascual. Pascual es mucho Pascual porque todo el monte es orégano para ellos. Y se lo voy a decir porque nosotros hemos vivido de las declaraciones fervorosas para ver cómo íbamos a ir laminando casi el monopolio que tiene en la provincia de Cádiz y lo que estamos viendo es que ya en plan imperialista rebasa fronteras de provincia y en Málaga nos comen. Y no me ponga esa cara, nos comen. Han echado para atrás que la décima de déficit que nos ha permitido el Gobierno Central de más 150 millones de euros se pongan al servicio de mejorar, hacer un refuerzo de la atención sanitaria en Andalucía. Y están haciendo oídos soldos a todas esas movilizaciones muy importantes. Y a Izquierda Unida le parece oportuno que esa décima en Andalucía se invierta en una sanidad pública que tiene problemas. Que eso que hacen los niños pequeños, que se cierran los ojitos y como ellos no nos ven, creen que nosotros no les vemos a ellos, es producto de la imaginación infantil. Que ustedes nieguen los problemas de la sanidad pública no es una manera adecuada de tratar de encontrarle respuesta y solución. De cara al año próximo, desde luego desde Izquierda Unida vamos a seguir con la gente en la calle y aquí en el Parlamento defendiendo la sanidad pública y trayendo nuevas propuestas a ver si el PSOE se da cuenta de que o le mete mano a los problemas de gestión del SAS o acabará arruinándolo o permitiendo que se privatice.